Bueno, son dos nominaciones, yo diría que tres, porque hay una bajo el nombre de Rafa Payán que tiene que ver con mi disco como orquestador y o arreglista entonces me siento muy tomado en cuenta con estas tres nominaciones una para mi compadre Rafa, que está aquí, que puede hablar obviamente sobre su trabajo en el disco y yo entiendo que este disco llamado Oratorio y otras historias ha dejado en muy poco tiempo grandes resultados ¿Qué opinas sobre la nueva obra de música que ha rotado tanto en lo urbano? ¿En la música de calle? ¿Qué tú opinas de eso? Yo entiendo que toda la música es válida, siempre y cuando se haga con dignidad ¿Te imaginas que la mayoría de la de ahora a veces no agreden un poco? Yo entiendo que el que se siente agredido es una cuestión de ellos yo entiendo que cada quien elige que escuchar y si tú eligiendo que escuchar te sientes agredido, entonces el problema lo tienes tú